...que ha sustituido ahí a Poirier, rebotes para Fagiano que ayuda mucho atrás Ese rebote defensivo se levanta ahí de 4 metros, canasta limpia Lucas Fagiano de 3, de 3, de 3, de 3 Fagiano cogiendo el partido por los cuernos Momento estelar del base que pudo recibir Fagiano, Fagiano se frena, De Jong intenta el triple 3-13 para la conclusión de la prórroga Fagiano de 3 ¡Bum! El instalo argentino, Lucas, Lucas Fagiano 4 de 5 para él, canastón de Lucas